Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más de The Witcher 3 y hoy vengo a enseñaros una misión secundaria y así subo un poquito de experiencia y la misión es la siguiente Corazón salvaje, mientras deambulaba por la sombrera de rama negra, Geralt encontró un aviso, un cazador llamado Nielen buscaba ayuda para localizar a su esposa, desaparecía en el bosque pocos días antes, Geralt que estaba por la labor de participar en un nuevo rescate decidió ayudarlo a encontrar a la mujer, la misión nos manda justamente, la ha conseguido en el tablón de anuncios de percha del cuervo, así que vamos a ver con Nielen encontré, ¿qué quieres? o escucho de tu noticia, soy un cazador, ¿cuándo te viste a ver tu esposa? las días pasaron, antes de la noche, en mi camino a la lucha, ella estaba dormida, cuando llegamos no tengo cuenta de ella ¿qué pasa por la noche? entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, es una hija feliz, camina, ni otra vez, nada de otro no lleva a seguir, si es así lo que te preguntan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cost what good will it do I can't lose him too well he'll not rest till he avenges his honor even if it eats up his life the man deserves better sorry not in the habit of leaving jobs undone folks speak true about you witchers you are heartless beasts vale lo que si completamos ahora la misión tenemos acceso al final a un a un cofre y a dinero aparte de que creo que nos van a dar más experiencia así que vamos a aprovechar más todo esto y si investigamos el perro que hay aquí mirad lo que ocurre no man did this cuts made with long claws flesh torn clear off vale investigando huellas un poquito por aquí a donde era aquí esta escana hecha pedazos ahora se actualiza la misión y si vamos aquí a una piedra que hay justo aquí mirad no podemos subir en este caso aquí nos dice más de huellas y si justamente aquí en la piedra vamos para la derecha un poquito mira lo que nos encontramos ahí y con el pelo seguimos el rastro del olor rastro por aquí arriba me equivoco seguimos red y mirad lo que encontramos aquí ropa desgarrada pero sin sangre me contamos el refugio del cazador que desbloquea hay un viaje rápido y podremos entrar dentro y saquearle un poquito encontremos pues algún objeto que nos viene bien no está mal un poquito que también viene bien ahí estás en esto necesitamos la llave que nos van a dar si terminamos la misión y si examinamos ahora las notas misteriosas nos cuentan un poquito más sobre la historia de de este hombre creo que viene aquí en objeto de notas misteriosas soy quien soy y eso no lo puedo cambiar puede que las camisas de hojas de perejil entretejidas y las pociones hechas con lágrimas de vírgenes funcionen en los cuantos de viejas pero no conmigo ha llegado el momento de asumirlo con el amor de Han y una disciplina de hierro he encontrado una manera de controlarlo pero debo acordarme de que de esconderme en los bosques antes de que aparezca la luna llena de apartarme de los demás de Han el ataque llega y pasa me despierto con elidas en las manos y el sabor a sangre en la boca quizá sea mejor que no recuerde nada matar presas con el arco y las flechas es una cosa pero desgarrarlas con colmillos y zarpas perdón con colmillos y zarpas al menos aquí en el corazón del bosque no haré daño a ninguna persona piadosa melitele vela por los que se pierdan y se me acerquen ya que estoy como he visto que me han dado una almita nueva y nos vamos a poner y poco más así que sigamos ¿qué tenemos que hacer? ese cofre todavía no lo podemos saquear aquí he visto una cosa que sí salimos de la cabaña mi recomendación ¿vale? por aquí hay sangre seca que no voy a investigar porque hay un rastro y entramos a la cueva que os quede claro aquí tenemos que encontrar al hombre lobo antes de nada podemos saquear unos cuantos cofres que hay etc mi recomendación saquear los cofres porque el hombre lobo hasta las 12 del mediodía ¿no sale? no, no, no viene así que mientras tanto podemos coger los objetos plantas, hongos, etc que hacer un poquito de tiempo pues saqueamos veis ahí aquí una bolsa con piel de conejo bueno otro cofre por aquí en este caso polvo de esmeralda aquí lo que usaba el hombre para comer y es bastante sencillo mi recomendación nos vamos alquimia antes de empezar la pelea y tenemos que intentar si tenemos aceite para maldito si no me equivoco perdón si no me equivoco no hay un segundo que que lo tengo aquí si creo que es aceite para malditos el que nos viene nos viene bien pero bueno aceite para bestias me va a dar exactamente igual también hacer alguna bomba y tal también estaría estaría bien y y justamente aparecerá nuestro rival a batir que es bastante complicado ya que estoy en el inventario con liquia ya también que estoy a ver si puedo repararlo coño me ha asustado digo que pasa ahí vale me voy a poner a la arma no le puedo poner nada o que vale yo creo que ya voy preparado para la batalla ahí está el hombre luego darle mucha calma no le dejé ni respirar recomendación ahí está se me ha intercutado que es lo que le estoy haciendo no no stop no 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 Podemos elegir Y os voy a decir Que sucede, ¿deis varias mujeres Si respondemos eso? Todavía no es Perdón No hasta que descubra lo que está pasando aquí Me encanta Siempre lo tengo Incluso después de aprendiendo su secreto ¿Tienes conocido? ¿Tienes conocido que me quedé aquí para esperar a mi cambio? Sabía Y no me preocupaba Pero te elegiste a Hannah I wanted her to see you I wanted her to fear you She'd not have stayed And we could be together You brought her here That night It was the reason I had the taste of blood in me mouth come morn I did it for us She was to see you turn, not more I didn't want her death You've got to believe me I do And I'll kill you willingly First time for that, in fact This is between the two of you I refuse to meddle But cross my path again And I will kill you No Mercy You have no mercy for your sister I'll have none for you Told you I'd kill you I knows well what you said Do it If you want death Find some rains And a tree with a strong limb Wouldn't work Couldn't do it Always being a coward Do it Please Vale, pues aquí termina la misión Un tanto rara Lo que ha sucedido Si hubiésemos elegido la otra opción Vale Matar a Niel en el hombre lobo Evita que asesine a la loca de Margaret Y dejarla escapar Pero bueno, yo paso Me tiene en relaciones Saquear Nos da la llave de Niel Como ya os he dicho antes ¿Veis? Y ya está Espero que os haya gustado la misión O que os haya servido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós